a otro video de HiRC y MadKai hoy vamos a hacer nuestras colecciones de camisetas de fútbol miren la mía que no se ve bien porque es la de Big Queen de Real Madrid del año 2001, 2012 no me equivoco bueno, miento amigos bueno, tengo la de Real Madrid y ahora voy a mostrar la otra de Bayern Múnich y amigos, seguimos con la camiseta de Bayern Múnich amigos, no le puedes va a Bayern Múnich de Manchester United y amigos, tengo una de Barcelona que salimos en otro video pero se está grabando, por eso no la puedo mostrar hoy y ustedes saben cómo es tengo puesta la de Manchester United de 2000 no, esta es nueva, edición nueva porque es el modelo que nunca se mostró y bueno amigos, ahora el turno de MadKai y hola amigos, yo soy MadKai esta es mi camiseta que voy a presentar yo es de mi natal ciudad del fútbol de mi natal ciudad esta es la camiseta del fútbol San Nicolás bueno y amigos, seguimos con la camiseta de Argentina de mi natal país de mi natal país de la IPF bueno, sí, mi hermano puede hablar ¿eh? ¿cómo le iba a hacer? ah, ahora el turno de Jair C otra vez y amigos, seguimos con la camiseta de Rosario Central vamos todos ya papás ¿de quién es? ¿de quién es? de Servi Servi el dios Servi Servi y amigos, ahora es mi el siguiente turno de MadKai bueno, ahora es mi turno ahora este es la Paris Saint Germain adivinen el nombre que lleva del 7 Mbappé Mbappé el goleador francés muy buena rima bueno, no importa y amigos, seguimos con el video y las últimas dos camisetas la del Chelsea no, no le muestro el nombre porque esta no tiene nombre es del Chelsea de... se... esta nunca se mostró tampoco no, modelo que nunca se mostró es modelo casa modelo por usar en la casa en la plaza es para eso si bueno, el turno de MadKai y amigos, seguimos con la camiseta de mi club va a mi club natal, no de mi club favorito que es independiente y acá lleva el nombre de Rigoni el... ¿qué nombre es? el 24 el 24 pero esa hace mucho tiempo porque... Rigoni está en Sanit o... 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 en San Petersburgo será en Rusia espero que te vean por el camino bueno amigos hasta aquí ha llegado el video de HiRC y MadKai bueno amigos no se olviden suscribirse darle like pongan la campanita y comparten y dejen su comentario acá y a ustedes ahora vamos a ver le voy a poner el comentario ¿cuál fue fue su camiseta más preferida? déjenme en comentarios si del Paris Saint Germain le vamos a dejar la independiente Paris Saint Germain Real Madrid el fútbol sanicoleño el Paris Saint Germain San Nicolás Chelsea Rosario Central Argentina o de Manchester United ustedes lo decidirán y vamos a hacer con y díganos el que salga el que salga con el 100% va vamos a tener en alguna ocasión estas camisetas si bueno amigos hasta aquí el video chau 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 chico vamos a decir algo importante mañana la cancion nos va a mostrar la cancion segunda segunda cancion Leonel Leonel se va a llamar Leonel no se va a llamar Leonel Galeano bueno porque tengo un problemita porque ahora ya tenemos tiktok y en una yo le puse Luciano y el le puso Luciano Pop entonces yo en tiktok voy a poner Galeano y el Leonel Galeano yo voy a poner Leonel Galeano bueno chico bueno chau chau y bye 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 bye